Andale, andale, andale Una historia de amor, conocíamos el sol Tú me miras como yo te doy el calor Una historia de amor, fantasía mejor Tú me abrazas como yo te quiero, mi amor Verá, verá, verá aca Verá, verá, verá aca Verá, verá, verá aca Verá, 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 vi Por tu cuerpo caliente, caliente Andale, 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 andale Dame, dame una noche especial Tu cuerpo caliente Caliente, amor Andale, andale, dame el ritmo Bésame, bésame un poquito Bésame, bésame un poquito Bésame, bésame un poquito